Sí, en realidad Norte cumplió hace un par de meses los 79 años y decidimos desde la institución transitar este camino previo de una manera diferente. En función de eso se armó esta comisión de festejos que está integrada en su mayoría por gente muy afín al club, pero está abierta la participación de quien quiera sumarse. La idea es agregar a la agenda ordinaria que maneja Norte todas las semanas otro tipo de actividades. Las chicas que te acompañan pertenecen a la comisión. ¿Cuántos son dentro del grupo? En el grupo somos aproximadamente 15 personas. Son integrantes de algunas subcomisiones y otros son colaboradores, como te decía. Macarena en este caso se sumó al equipo de trabajo de Carolina Luz y Nélida Santilli en la parte de arquitectura y el proyecto más ambicioso que tenemos como comisión de festejo es la renovación del frente. Macarena, ¿cuál es el proyecto para esto justamente que contaba Soledad? El proyecto básicamente es darle otra lavada de cara a la fachada del club que como sabemos está un poco deteriorada, entonces es empezar a sumar como para llevar a cabo ese proyecto. ¿Cuánto gastaría? Calculamos que en unos meses ya estaríamos trabajando para poder llegar a la fecha del aniversario del club con la propuesta y el proyecto terminado. ¿La propuesta es cambiar completamente la fachada del club, el frente del club? Más o menos, ir cambiando materiales, iluminación, sumar y que quede muy lindo y empezar a reflejar un poco todo lo bueno que pasa dentro del club como institución, reflejarlo un poco en el frente. Ceci, ¿cuál es tu función dentro de la comisión? La misma que todas, juntarnos para recaudar fondos, para lograr eso, por eso empezamos con la fiesta retro que se va a hacer este sábado. ¿Cómo se están juntando? ¿Cuántas veces por semana aquí en el club? Nos juntamos una vez por semana o cada 15 días, nos ponemos de acuerdo y nos juntamos una vez por semana, está abierto para todos los que se quieran sumar, toda la gente que es simpatizante que quiera sumarse, está invitada a participar de las reuniones que se hacen en general, o los martes o los jueves, se puede comunicar con cualquiera de nosotras y lo agregamos al grupo de WhatsApp y se va a enterar de las reuniones para participar. Este proyecto que recién contaba Macarena, ¿qué otras cuestiones más tiene programada esta comisión de festejo de los 80 años? En principio, esta es la primera actividad grande que tenemos, que es la fiesta retro, como decía Ceci, el sábado 27, y se van a ir sumando todos los meses distintas propuestas que nos sirvan o para generar fondos o para darle una vida diferente a la que tiene el club en víspera de este festejo que para nosotros es muy importante. La realidad es que es un proyecto muy ambicioso el del Frente, sabemos que nos va a generar muchísimo trabajo y que tiene muchísimo costo, pero también somos conscientes de que la comunidad entera de Amstron siempre se suma a los pedidos de Norte, siempre participan y colaboran, entonces estamos seguras de que lo vamos a poder concretar con la ayuda de todos. ¿Solo y la fiesta retro es este sábado? Este sábado, 21.30, el Nazareno Crucianelli se llena de buena música con Seba Pieve, de Amigo. Hay una cena también, ¿no? O sea, el costo de la tarjeta incluye la cena. Exactamente, es cena retro. Y bueno, después de comer algo rico y de charlar con amigos, Seba nos va a poner toda la onda para pasar una noche linda. ¿Va a estar ambientado el gimnasio? Va a estar ambientado, Lucas Massa nos va a prestar materiales, entonces va a quedar muy lindo todo. Te metieron presión, Sebastián, ¿eh? Te hablaron de que vas a ser el responsable de la música esa noche. Me metieron... Ya tenés un poquito de experiencia. Bueno, yo de mi parte, bueno, vengo a sumar un poquito en lo que es la parte de la noche retro, así que ya muy agradecido con las chicas de la subcomisión. Esta va a ser la segunda parte, digamos. La primera ya se hizo y como fue muy exitosa, se viene la segunda. Así que los esperamos a todos, ya más o menos la gente sabe de qué se trata. ¿Qué tipo de música tenés pensado o tenés programado? Y, digamos, todo lo que fue retro, digamos, la música 70, 80, 90. También un poco depende de la gente, de la edad de la gente que concurra. Pero bueno, la idea es por ahí transportarnos un poco a lo que fue nuestra adolescencia, nuestra época de noches de boliche, digamos, y disfrutarlo. La verdad que se disfruta mucho. Bueno, ¿y a qué hora tenés pensado comenzar? ¿Ya cuando arranque la cena o no más? Sí, apenas, digamos, la gente ingrese al gimnasio, ya va a estar ambientado el salón con música de la época, de 80, 90. Hay dos pantallas de video donde se van a ir pasando los videos de la música que va saliendo. Así que ya para ir ambientándose a lo que se viene después. Soles por último, ¿las tarjetas para el sábado? ¿Hay disponibilidad? ¿La gente cómo tiene que hacer para conseguirla? Ya fueron comprando muchas, así que quien esté interesado en sumarse a este festejo puede venir a la Secretaría del Club por la mañana de 8 a 12 o de 16 a 20 horas que Telvín a la Secretaria les va a vender, o con cualquiera de los integrantes de la subcomisión de festejos también las pueden adquirir.